¿Cómo están amigos? Mi nombre es Diego Bellido, bienvenidos a Tucumán al Mundo. En el video del día de hoy te vamos a mostrar paso a paso cómo hacer un delicioso locro, una de las comidas más tradicionales de nuestra provincia y también de la República Argentina y de todo el territorio que comprendió el Imperio Inca hace muchísimos años atrás, debido a que este alimento se creó antes de la llegada de los españoles. Con el arribo de los mismos se les fueron agregando por ejemplo ingredientes como ser la carne vacuna, pero antes de esto ya existía el locro en sus distintas variedades, con sus ingredientes centrales que son el poroto, el maíz y el zapallo, ingredientes que encontrábamos en nuestra tierra antes de la llegada de los primeros colonizadores. Te invito a descubrirlo. Para descubrir por dentro cómo se realiza uno de los locros más ricos de la provincia, tuvimos que levantarnos muy pero muy temprano aquel 9 de julio y dirigirnos hacia la casa de Doña Sara, que tradicionalmente todos los años se encarga de preparar un delicioso locro. Para comenzar la nota Sara nos contó que uno de los secretos es poner la noche anterior todas las legumbres en remojo para que a la mañana siguiente estén más blandas para ser colocadas junto a todos los otros ingredientes. El primer elemento fundamental es la leche, fuego a leche, es lo que mejor es el sabor, en consistencia, en todo, hasta en color, le da un color bárbaro. El zapallo también es primordial, tener un buen zapallo, bueno, y de ahí todos los elementos que tiene que tener un locro, pero esos para mí son los dos, el fuego y el zapallo. Ahora solo nos resta enumerar los ingredientes. El día anterior ponen en remojo el maíz, el poroto, al otro día, bueno, temprano, como yo, por ejemplo, a las 6 de la mañana ya lo puse a hervir, le pusimos a hervir el primo o el duro, que es la carne que se usa más realmente para lo que es locro, tenemos cebollo, tenemos este tejido picado, cebolla, pimiento verde, pimienta, orégano, tripas, mondongos, algunos le ponen esas patitas de cerdo. El zapallo también es primordial, tener un buen zapallo, el otro le ponen cuerito, que le llaman también. Y de ahí también tenemos chorizo colorado, el chorizo colorado va al final, eso sí es el toque final vendría a ser. Y así presentados todos los ingredientes, solo restan ultimar detalles para que Doña Coca, con todas sus ganas, pueda llevar todos estos elementos a esta gran olla, que habrá que revolver por bastante tiempo, para que nuestro locro esté listo. El locro está prácticamente listo, pero para el final, Sara nos dejó un secreto. Y por último tiene que ir lo que es la fritanga, que es la cebolla verde, reahogada con aceite, con ají, un poquito de sal, la frutilla después. Pero de esa forma es un locro famoso, tradicional, de Tucumán, bien tucumano. Seguramente en la República Argentina hay tantos locros como cocineras. Nosotros te queríamos mostrar una forma de elaborarlo y de alguna manera rendirle un homenaje a esta comida ancestral que nos acompaña en nuestras mesas hace muchísimo tiempo. Para seguir disfrutando de nuestros videos, te invitamos a que te suscribas, a que dejes tus comentarios en la parte de abajo, para que nuestro canal siga creciendo día a día. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!